Así que sí, en el fondo, como les decía, estas son de las primeras cervezas que hizo Yepe. Yepe es el dueño de Yol Twin, es un danés, Yepe Yarnit Bjerzo se llama, y es un danés que es hermano gemelo de Mikkel, que es el dueño de Mikkeller, por si le suena a Mikkeller, y por eso le puso Yol Twin, o sea, le puso como el gemelo malvado. ¿No produjeron cerveza en conjunto? No en conjunto, pero sí al principio, o sea, los dos son súper geek cerveceros de siempre, y en los 90, ellos como que eran profesores de colegio, y ellos, en el fondo, eran home brewers, y tenían como grupo de cerveceros, y agarraban cervezas de distintas partes, estaban recién partiendo en la industria como craft, como la conocemos hoy día, y los gallos estaban súper metidos como en la tendencia esta mundial que partía. Mikkeller originalmente tenía un socio externo, y esa era la junta de Mikkel con Eler, se me olvidó el nombre del segundo socio, pero es la razón de que él se llama Mikkel, y la cervecería era Mikkeller, era el compuesto de los dos nombres, y en el fondo, su hermano gemelo, que no tenía Yol Twin en esa época, tenía una tienda de cervezas, como un birbana, que se llamaba El Boutiquen, así como boutique de cervezas. Esto es en... Esto es en Copenhagen, en Dinamarca, Copenhagen. Y de hecho, Jeppe, que era el dueño de El Boutiquen, de esta tienda de cervezas, vendía principalmente las cervezas del hermano. Jeppe dijo, bueno, me voy de esta El Boutiquen, vendió la tienda, que siguió existiendo por mucho tiempo, hasta hace muy poquitos años cerró la botillería, y Jeppe entonces, que además ya estaba casado y tenía hijos como recién nacido, 2012 por ahí, 2013, agarró todas sus cosas y dijo, voy a Estados Unidos. En Estados Unidos, la industria como que está empezando a agarrar vuelo todo, me voy a Brooklyn, Nueva York, y se fue a la costa este, que acuérdense que la revolución cervecera estadounidense partió en la otra costa, partió en California, la costa este... Sierra Nevada y todo ese rollo... Todos los antiguos... ¿Cachai? Y, por lo tanto, en la costa este, no hay de esos antiguos cerveceros. De hecho, como estilo, no sé, por la Geisyipa y todo, son mucho más recientes. Entonces, Jeppe se fue a la zona este, diciendo, bueno, Nueva York, por allá, también va a agarrar la Honda Craft. Y se fue 2013 por ahí, y, básicamente, contactó un par de buenas cervecerías, amigas, que tenían capacidad ociosa, por eso se llaman Gitanos, Gypsy Brewers. ¿A qué es capacidad ociosa? Capacidad ociosa es que, en el fondo, es una cervecería que no está ocupando al 100% sus equipos, y, por lo tanto, tiene espacio para que otro cervecero haga cervezas ahí y ocupe algunos de los tanques fermentadores y todo. Entonces, Jeppe, 2013, llegó con un par de recetas que tenía. Estas son de las primeras. Ah, a esa le subía de las primeras. Sí, claro. Se va siguiendo un poquito el tiempo que estáis haciendo, es como casi lo primero que sacaron. Jingyang, Molotov Cocktail. Hubo un par de cervezas que fueron las primeras. Hipster Ale, que ya no las hace hace tiempo. Sí, la verdad es. Entonces, todas esas cervezas, y las empezó a hacer en dos o tres cervecerías, por allá, en la costa este de Estados Unidos. Y nosotros, yo tenía dos socios originalmente, y nosotros las trajimos así como, oye, y el Twin nos gusta, debieran estar en Chile porque las habíamos probado en algunos viajes. Y dijimos, y el Twin Chile, lo contactamos a Jeppe, y Jeppe dijo, sí, dale, les vendo cerveza. Y esto fue lo primero que llegó esto. En los primeros dos embarques, llegó Jingyang y Yang. Estamos probando dinosaurios. Estamos probando dinosaurios para Chile. Sí. Y después, 2016, 2017, llegó Jingyang y Yang en botella. Y después, el 18, 19, llegó Jingyang y Yang, pero en lata. Quizás no lo vamos a ver. Y esa es la Yang. Esta Yang. ¿Qué leipa? Que si lo notan y tuvieran así memoria visual esta cerveza, y por eso ya me empiezo a asustar. Esta es una cerveza que, originalmente, era bastante más pálida de lo que estamos viendo ahora. Y eso es un signo de oxidación, claramente. Por eso el color cambia en cerveza lupular. Al tiro me preocupa la oxidación. Vamos, corriendo para ella. Y acá, así como para no ser tan doctos en... O sea, lo único que siempre recomiendo, moverlo un poquito. No, pero el aroma está, pero... Al menos desde mi, desde mi, un poquito de ignorancia. O sea, se huele, se huele a alcohol. El aroma de una barley wine. Claro, sí, sí. Huele dulzor, huele como muy amielado al tiro. ¿De cuánto grado está...? Diez. Diez grado de alcohol, diez años. O sea, en la etiqueta dice eso. Sí. Diez. Pero con el pasar del tiempo puede ser... No, no, no. Alcohol se mantiene. Acá no hay... En el fondo, para que cambie el alcohol, necesariamente tendríamos que tener microorganismos y azúcar disponible para que el microorganismo se siguiera alimentando y siguiera fermentando. Y acá no pasa eso. Así que... Pero si tiene... Diez grado de alcohol igual está como en el límite de una casi triple hipa, ¿no? Sí, sí. Que sería como... Hay gente que con diez grados ya le llaman triple hipas y no dobles hipas. Claro. Siempre hay algo de traslate. Ya, ya. Y ahí se asemeja... Por eso tuviste que mencionarte el tema de la barley wine, ¿no? El aroma. El aroma. El sabor no... El sabor no... Para nada. O sea, siempre... 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 Como en estilos y todo hay un traslate... Me refiero a cervezas más jóvenes. Entre una... Puede ser una... En el fondo una imperia lipa y una american barley wine, que en el fondo sería una barley wine más lupulada. Pues... Se acercan a... Pero acá... O sea, el color, yo ya les digo al tiro... El color era mucho más palio, por lo tanto algo hay ahí. Eh... Y si pegamos... En el fondo un par de inhalaciones, el ideal para cata es alternar entre como inhalaciones cortitas, así como el sabueso, y también inhalaciones profundas. Y como que llegamos a distintas partes de la cerveza. Que... Hasta ahora yo había tenido varias discusiones con distintas personas y dicen que el aroma a miel quizás es un defecto. Es solamente para cervezas más frescas. O sea, en cervezas... En el fondo es normal en cervezas como más lupuladas con tiempo que aparezcan esas notas a miel. Muy bien. Y eso es en el fondo claramente oxidación, vejez en este tipo de cervezas. Por ejemplo, si la pillo en otro estilo, por una layer o una Rills, sería también un defecto. Sí. Ahí sí o sí. Sí, las notas a mieladas... En pequeñas cantidades hay ciertos estilos que pueden tener esas notas a mieladas. Es lo mismo que, no sé, pues si técnicamente uno dice diacetilo, que es como el... Sí. Y hay estilos que te permiten, aunque estén súper frescos, que tenga leve diacetilo. Hay otros en que el diacetilo está prohibido. Entonces... Ahora, yo también... Hay arpa literatura y todo, pero me cuadra el que en el fondo uno tiene distintos como defectos en cerveza o también oxidaciones en cerveza. Y es bueno diferenciarlos porque hay unos que son siempre desagradables y no deseados y hay otros que en verdad no lo son tanto. De hecho, en el fondo, las notas a mieladas, especialmente para alguien que no está muy metido en este mundo, casi que las busca en una cerveza. Creo que para 10 años está bastante mejor. En el fondo te pasas a un hidromiel. Claro. Eso es un hidromiel. Sustituyes el grano por miel, fermentas y es un hidromiel. El resto puede ser todo lo mismo que una cerveza. Y si tú haces mitad, mezclas miel y mezclas grano, eso se llama un braco. Eso también existe cuando técnicamente son productos que se venden. El tiempo quedó un poco más desbalanceado, pero no la han puesto destruida. Para una imperial y para 10 años creo que no está en su mejor momento. Ya pasó, pero... No fermentó. Ha aguantado bastante interesante. Me esperaba porque tuvo mucho más papel. Está, pero está todavía la segunda. El final es horrendo, a mi parecer. Si se dan cuenta, al final ese que te deja seco, como una lija, así. Sí, sí. Es más que astringencia. Eso es el cartón. Ese es el clásico. Ah, ya. Ese es el clásico. Cartón, papel mojado, en cervezas oxidadas. Pero, pero... Está mucho mejor de lo que creí que iba a estar. O sea... No, cuando tú la describías como a priori, yo dije... Vámonos. Vámonos. Es casi interesante cara. Yo pensé que la íbamos a tener que botar así sí o sí. No, no, no. Y la verdad es que uno se la podría tomar. Ojo que esta también tiene 10 años. Mucho south, pero... Esta en teoría debería aguantar mejor, ¿no? Debiera aguantar mejor, pero también puede estar... Muchas veces y eso lo vamos a ver solo al final. De repente aparecen unos... Casi que unos coágulos. Al final nos vamos a dar cuenta que tan... ¿Esto entonces lo ha... Mira, ahí me cayó un pelotón. No sé si lo vieron. Ah, no, no, no. Cuando terminen de tomar lo que tienen, vamos a echar el resto y van a caer unos pelotones. O sea... A mí me alcanzó a caer un coágulo. Porque cae... Es literalmente un coágulo. Es... En el fondo... Es proteína de los granos y todo. Decantados y... Que en boca, cuando uno se toma eso, tiene una sensación gelatinosa que no es muy rica. Ahora, ahí no hay nada. Me cayó muy poquito acá. ¿Cómo fue que Jeppe, entre comillas, en tan poco tiempo empezó a hacer cervezas tan buenas? Porque él igual era con Bruder antes. Él venía hace muchos años haciendo cerveza. Hizo cerveza con su hermano. Hizo cerveza... O sea... Para que se retrotraigan a... 2000, 2010. Cuando en verdad la industria como de cervecería artesanal es en pañales, chiquitita. Y se hizo un pequeño polo ahí en Copenhagen. Que todos estos pocos tipos se juntaban. Y justo en el mismo colegio donde estos hermanos hacían clase y tenían este club de cerveceros artesanales y todo. También estaban los que después fundaron Tuol. La cervecería Tuol. Partieron como eran alumnos de estos gallos. Y estaban en el mismo club de cerveceros. Entonces... Estaban todos experimentando. Probaban las mismas cervezas que llegaban del resto del mundo. Qué loco que el cebillero es tan pequeño. Así como que los profes y después los alumnos. Y de ahí tenemos marcas, tres marcas que son gigantes hoy en día. O sea, como referencia. Y si se dan cuenta los estilos de cerveza y especialmente los más conocidos. Tienen similitudes. O sea, las bases de cerveza y todo como que hacían eran muy similares. Estaban cuadras. Acá bueno, el clásico cuando uno prueba Imperial Stouts. Las Imperial Stouts aguantan más los años se supone antes de oxidar como mal. Claro. Pero eventualmente, claro, pasa que las maltas más tostadas. Por supuesto que acá hay harto. Eventualmente como que toman el camino de la... Como de la salsa soya. Ah, ya. Sí. Y eso las mata. Yo personalmente lo siento como jabón acaramelado. También. Sí. Y por eso eventualmente tampoco es que uno pueda andar guardando las Imperial Stouts por mil años. De Molen. Y eso yo creo que es mucho de marketing. Ellos desde que partieron les ponían 30 años de vida. Porque ellos siempre ponían embotellado el 2015. Vencimiento el 2045. Y la verdad es que yo me he tomado varias Imperial Stouts de Molen con 10 años que ya están pasando. El sabor también se siente como la soya y tiene... Se siente harto. Sí. O sea, claramente esta cerveza pasó su mejor momento. Sí. Porque personalmente, o sea, me pasa que Gin, Imperial Stout, para mí, en el fondo no la prefiero nueva. Una Imperial Stout, tomarla con uno, dos, tres años, hasta cuatro años, muchas veces para mí está en su mejor punto. Está todo más integrado. Estas cervezas son siempre de un poco más alcohol. En cervezas muy frescas, de repente el alcohol te quema un poco. Cuando uno les da dos, tres, cuatro años, el alcohol desaparece. En el fondo se integra, se oxida bien, de buena manera. Entonces se integra más en la cerveza. La cerveza está mucho más tomable. Está más expresiva. Pero acá, claramente, pasó su mejor momento. ¿Y esta es la Yang? Esto es Yin y Yang. Y Yang. Ambas. Y que el nariz, como que igual recuerda las dos cosas que probamos antes. Pero esto es un día con soya. Sí, pues, es alta soya. Pero, pero a favor de esta, o sea que es verdad, está bien marcada la soya. Pero en boca, al final, acá no hay tanto cartón como hubo al principio. Ahora, la razón es que esta es una cerveza más nueva que las otras. Esta debe ser 2017, por ahí. Por lo tanto, la ayudan tres años menos que los días de la otra. ¿Botellas? ¿Botellas? ¿Qué botellas? ¿Qué botellas? ¿Vertical? Vertical, siempre. Esto, cerveza vertical siempre. La única excepción podría ser alguna, alguna cerveza como más salvaje. Unas lambic o cosas así, que tengan corchos en lugares más secos, donde yo quisiera mantener más hidratado el corcho, para que no se seque. Claro. Solo ahí. Pero, no sé, a mí me pasa que, donde guardo las lambics, tengo una humedad muy razonable y verticales quedan perfectos. En general, además vertical, no sé, porque cuando tenéis cervezas con corcho, como una lambic, que hay algo de microoxigenación, al tenerla vertical, la superficie de contacto para la microoxigenación es mucho menos que si la tenís de lado. Del agua, la superficie donde hay microoxigenación es mucho más grande y, por lo tanto, evoluciona más rápido. Como que se pone vieja más rápido. Entonces, yo prefiero vertical. Y además, para espacio y para todo, vertical es mucho más fácil. En el fondo, vamos a probar la Stray Heart original, que debe ser como del 2016, 15-16. Y vamos a probar esta, que es como basada en la original, pero hecha en la cervecería chiquitita propia de Evil Twin, que queda en Brooklyn, en Queens, más que en Brooklyn. Y esta es hecha en los últimos 12 meses. Es fresca. Si quieren, partamos probando esta. No se la tomen entera para después abrir la otra. El humo, en general, también ayuda a proteger, como todo, el humo en comida, lo que sea. Es una portera ahumada. Es una portera ahumada. Sí, sí, sí. Qué loco, hombre. Pero también tiene casi nueve años. También tiene con un efecto rosso al final. De viejita. Claro. Porque... Y ahí está lo bueno. Debe ser la... Debe ser la... Dentro de todo lo que tiene. Yo la recuerdo haberla probado una vez con suerte. El humo ayuda. El humo ayuda. Y claro. Pero también... Tiene lo que recortar. Pero también tiene menos cuerpo. O sea... Lo clásico como que se nota igual, ¿no? Es corto, ¿no? Sí. Pero igual... Están mal de cuerpo necesitas. Como que al tratar de sacarle espuma... No, está... No, está... No, está... Pero va a estar interesante. Ojo que es distinta cervecería. O sea... Esto está hecho en la cervecería propia de él. Qué tan distinta. Esta es de... Esa es de una cervecería mucho más grande. ¿Sabes cómo es la actual? Sí. La actual, ya. O sea, pero ojo. O sea... Oye... Escucha la fermentación. Sigue haciendo cerveza. Conte tú. Las Molotov Cocktail. Las Even More Jesus. Que llegan. Las sigue maquilando en cervecería más grande. Porque con esas tiene distribución nacional. Claro. Y él lo que tiene... Si es más grande puede sacar más producción. Claro. Las locuras que se hacen. Claro. Que es su línea como Evil Twin New York City. Y que si ustedes ven el cooler. En el fondo son todas con la etiqueta parecida. Que en el fondo son blancas por los lados. Y tienen como el cuadro de etiqueta al medio. Entonces son... Él las distribuye como marcas levemente distintas. ¿Cachai? Las otras son Evil Twin Brewing. Estas son Evil Twin New York City. Nada de la nariz. Nada que ver. O sea... El ahumado está muchísimo. Mírate. ¿Y? ¿Está? ¡Ah! No sabía. No, la hizo una vez. La hizo una vez. La hizo una vez. Como fuiste al baño te perdiste la... Sí. ¿También es una... No, esta es... Esta es una edición... Esta es una edición... Esta es una edición casi en su cervecería chiquitita propia. Entonces... Si te das cuenta... Se llama Astray Heart. Versión Nueva York. No te vayas... No la he visto. No la tuviste publicada. Es que nunca llegó. Esa la rajo Ricardo directo. Es la lata. Esta es una pista. Se siente mucho peligroso. Sí. Y el perfil... Para mí el perfil de ahumado es muy diferente además. Sí. Yo creo que es bastante menos ahumada... Que la Astray original. No. Pues él dice que de repente se la bajaron. Le bajaron un poco los niveles de... Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Increíble. Que se siente más en boca el ahumado... Que en la nariz. Sí. A diferencia de la otra. Sí. Sí. Porque la nueva. El nariz como que pareciera que no tiene que... Tanto. Tanto. Te lo he visto más bien. Te lo deben haber bajado. Y huele amarino. Sí. ¿Por qué? Amarino. 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 Sí. Yo también la... Y estaba pensando lo mismo. Yo no... Como marcito. Como que no me acuerdo... No sé qué amarino... No me acuerdo originalmente... No me acuerdo. Si... Si Astray Heart era ahumado de... Madera. O ahumado de turba. En el fondo siempre... Porque el medicinal. El yodado. El marino. Es como cuando... Ahumai con turba. Como los whisky escoceses de Ayla. Como la Freud. Arbeck. Todo ese tipo de whisky. Que es... Otro ahumado. En el fondo se le dice ahumado. Pero para mí es una... Categoría totalmente distinta... De tomarte... Una cerveza ahumada... Con madera. No sé... Por Schlenkerland. Típica cervecería ahumada alemana... De Bamberg. En casi todas... Se ahuman... En el fondo se ahuma el grano... Con madera de haya. En ese caso. Y es un ahumado totalmente diferente... Al marino. Yodado. ¿Será que aquí... La versión de este año... La habrán optimizado así como... Que se ha ganado por acá? No creo. Por decirlo... No. Porque este gallo... No. Porque cobra caro... Por la cerveza. En general de hecho... Las hace más caras de lo que eran. O sea... Mi experiencia cuando ha reeditado cerveza... Es que acá como que no se ahorra ni un peso. Ya. Así que... Oye aparte también como que... Como le contaba... Si le mané este nombre. Eh... Este lo hace como... En su... En su... En su sala de experimentos. Así que... No es como... De producción... No. Para sacar como la... La grana... O sea algo así. Podían ser mil... Dos mil litros. Nada más. Las otras son... Pero... Pero igual... Hay toda una historia entre mí. O sea... Esta es cuando estaba recién partiendo... Si. Y esta es cuando ya está establecido... Tienen que... Si. Producir y vender... Y producir... Pero al mismo tiempo que esta... En el fondo la original... Igual se la hicieron... En una cervecería más grande. Entonces... Pero claro... Pero igual... La receta... No sé. ¿Le puedo preguntar? ¿Le puedo...? ¿Ustedes? ¿Le puedo preguntar ahí? Puede ser ahora y ahora. No me... No me... No me... No me... No me... No me... No me llamaba... No me llamaba... No me llamaba... No... De hecho... En un principio... Pensé que era mi base solamente... Y que tenía como esta aroma... Pero... Después... Y... Si... Pero que buena... Que buena la... La experiencia... Como que comparar la... La misma cerveza... Pero con los... Con los... Con los... Totalmente diferentes... ¿Cuál te quedas? Otra cosa que me pasa... Yo creo que es la mezcla de... Por eso... Es la mezcla de esta receta... Y... Es que también le noto... Yo creo que el... Más le siento como el lúpulo americano... Así... Le noto... Le noto algo como a... American... No sé... Que le encuentro... Por ejemplo... A la... A la... A la... A la... A la... A la... Tiene algo... Tiene algo eso... Que yo soy anti... A la nueva... Como mencionaron... El tema del lúpulo... Es que el lúpulo es diferente... A lo mejor es el lúpulo... Puede ser... Pero originalmente... Tenía bastante más cuerpo... O sea... De eso sí me acuerdo... Yo tomé muchas... Ashley Hart... En su momento... Y... Trajimos harta cantidad... Y... Y era una cerveza rica... O sea... Para quien le gusta... Tomar cerveza ahumada... Un par... Un par que me detro de... Porque además... El alcohol más alto... Lo que pasa muchas veces... No sé... Porque con la cerveza ahumada... Que uno está acostumbrado... A tomar las cervezas más clásicas... Ahumadas alemanas... Que son de alcohol más bajo... Y esta... Que tenía sus casi nueve grados... Como un poco más rostizada... De malta... Y ahumada además... Era... Era muy rica... O sea... Como que no habían otras cervezas como esta... No siguen habiendo... O sea... A mí no se me ocurre... Como quien más... Hace una cerveza ahumada... De este tipo... Después fue como una carrera armamentista... De burlarse... Con nombres largos... Y claro... Esto es como... A ver... A ver... A ver... Un angelito cervecero... Sí... Claro... Ahí también estaba paralelo... La... I love you with my style... Sí po... I love you with my style... Esa era súper dulzona... ¡Qué dulzona! Pero amor... Esa... Desbloqueando... Puede estar bastante rica ahora... Sí... Porque se lo notaba mucho menos... El perfil de mantas tostadas... ¿A alguien le quedaba una vez? No... Yo tengo... Yo creo que puedo tener alguna... Puedo tener alguna guarda... La nariz está más limpia en esta... Y ya no volvió más atrás... Sí... Esta parece que... El puro de un hombre nomás... Es como... Distinto... Sí... No sé... No sé... No sé... Creo que es diferente... ¿Qué? Una casa era... Una casa antigua... No tenía... No tenía... No tenía niña... Pero por lo menos la siento más... Está bien conservada... Está más viva que... Guín... Por decir algo... Claro... Ahora también es... Dos años más nueva... Por ahí... O sea... Con que sea una botella... Ya es como... Un sistema más antiguo... Siete años... Claro... Porque ahora ya no tienen nadie que hacer... Las mataron en el 2018... En 2018 empezaron a hacer casi todo en lata... Solo dejaron un par de cervezas... En botellones de... De 6.50... Como el que vamos a tomar después... ¡Ja, ja, ja! Después se vienen unos botellones... Me viene a trabajar... También está viejita... O sea... Igual se le nota... Menos que Gin... Pero... Pero no está mal... El amargo se fue hacia ese ramón... Claro... Y si uno la mueve ahora... Pues con un poco más de temperatura... También empieza a aparecer como todo eso... Ese perfil como terroso... Que también hemos tenido para... El terroso necesariamente es como por... Haber envejecido... En este caso... No... Hay cerveza... Y de lugares y estilos... Que... Tienen esa terrosidad desde el comienzo... Esta también está más... Bastante más oscura... Muy... ¿Qué es esto? Disculpa... Esto debe ser un American Barley Wine... Que también tiene... ¿De qué año? 2014... 2015... Puede ser... Porque teníamos la cerveza en el Jumbo... La... La sacamos del Jumbo... Como el 2010... A comienzos del 2018... Y hubo varias... O sea... Se vendió... Freudian Sleep... Se vendió... Molotov Cocktail... Se vendió... Hipster... Esa seguro... La latita... Y hasta se vendió... Even More Jesus... En este formato... Cuando llegaban... Botellones... De 6.50... Y era cara... Era cara... Y les vendimos... Varias cajas al Jumbo... A distintos Jumbo... Y... Y nada... Pasaron... Pasó el tiempo... La sacamos a comienzos del 2018... Y... No sé... Deben haber sido... 6... 9 meses después de eso... Me acuerdo... Paseando en un... O un año después... Paseando en el Costanera Center... Que no sé si todavía lo tiene... Pero... Tenían... Tienen separado una zona... Como de vinos... Como más pro... Sí... Que es una cosa como... Vidriano... Y tenían ahí... Metía... Even More Jesus... Y... La tenían más barata... Es como que la tenían en otro lugar... No cerveza... Y... Había pasado mucho tiempo... Entonces la tenían como... En descuento... Así... 30% de descuento... La botella... Y... Se nos acabía... Se nos había acabado el stock... De importación hace rato... Y... Obviamente que fui... Agarré... Me compré... Todas las que habían... Todas las que quedaban... Así que... Las auto... Las auto compré... Las recompré... Pero... Se pueden ser... Sí... No... Las tengo... Deben estar todavía... Las he ido abriendo en el tiempo... Así como... Así como ahora... Vamos a tomar... Un biscotti... Sí... ¿Eso es medio litro... O un poco más? 650... Sí... Casi el mismo oxígeno... Pero... Los gringos le llaman... Bomber... Al tamaño... 650... Casi no se hace hoy día... Pero... Acá está todo... Más bajo... Menos cuerpo... Menos dulce... Gana algo... Pero está rica... Sí... Para mí... Para mí... Para mí... Está más redondita... O sea... Quizás tiene un poquito más de tomabilidad que la fresca... Porque la tiene pinchada... El... Sí... Está pinchada... Y si no... Ya está... Ah... Sí... Yo creo que ahí... Se quiere... Se quiere... Se quiere... Se quiere... Se quiere... Se quiere... Porque hay unas que venían más... Con menos... Con menos... No, no, no... Me refiero a las que hemos tomado... Ah... Claro... Sí... Esta se siente más... Bueno... Es más nueva también... Esto es... Dos mil... Un... Dieciocho... Un... Un... Seis años... Sí... Ya pues... ¿Qué tenemos acá? Vamos con... Aquí... Aquí... Aquí nos pasamos... A una variante... De... Imperial Biscotti... Break... Imperial Biscotti Break... En el fondo es una Imperial Stout... Con vainilla... Café... Y almendras... Esta... Tiene... Café... Canela... Las almendras... Needs de cacao... Vainilla... Y... Eh... Habanero... Ají... Eh... Se va por el lado de la Chocobesa... O sea... Eso... Por eso es el Mexican Cake... Ahora... Hay muchas Mexicans... Ahora... El Mexican Cake... En este caso... Viene... Porque esto es una colaborativa... Entre... Y el Twin y Westbrook... Y el Twin aportó la Imperial Biscotti Break... Westbrook tiene una cerveza que se llama Mexican Cake... Ah... Y mezclaron... Como los ingredientes de ambas... Ambas son Imperial Stout... La de... Y el Twin en el fondo tiene café... Almendras... Vainilla... La otra tiene... Canela... Y habanero... No... Como que crearon una receta en conjunto... Están bien ricas... Todavía hay harto cuerpo... Sí... Granice también es una... Hay una... Foxy Lady... Foxy Lady... Sí... Foxy Lady... Esa es como la más... Toda la Foxy Lady... Compleja... Lenta... Petrolera... Y picosa... También hemos hecho... No sé... Ángela Merquén... Hicimos una Doppelbox con Merquén... Hicimos... Hicimos... Hicimos esas otras... Doppelbred... Además hicimos... Picaporter... Hace como tres años... Que es una Porter con Merquén... Está rica está... Está... Acá no se notan tanto los años... Y... Tiene... 2017... 2018... 6 años... Al menos... Todavía tiene harto cuerpo... Sinceramente... Eso es lo que... Tiene más cuerpo que las anteriores... Sí... Porque está súper redondita... Las otras por decirle que perdieron mucho... El alcohol... Pasa... Desapercibido... Está como bastante picante... Sí... Pica bien... O sea... O sea... Pero que... Es un picor como que súper balanceado... Como que no te pasa... No es tan bajito... Además que... Y el picor del habanero es bien rico... Porque es un picor que te queda al final... Y que te raspa un poco... La gracia de este... Hay algunas cervezas que pican de frente... Hay algunas cervezas que no pican... Está cierto que empieza a picar... A medida que uno va tomando... Sí... Bueno... Como Foxy... Foxy Lady es lo mismo... El primer sorbo... Sí... El segundo... Foxy... Foxy Lady tiene picor acumulativo... Sí... Como el puta madre... Típico de... Sí... Que es muy rico... O sea... La gente nos alega que uno... No es muy picante... Como... Sí... El primer sorbo... Puta madre... Puta madre... Sí... Es un bombazo... Puta madre... ¿Cómo se puede mantener tan dulce? Por el alcohol... El alcohol acá es clave... ¿Sabes qué? Yo le comenté a los chiquillos... Que yo le siento como más humate... Porque tiene una combinación de sabores extraños... No tan... No tan así como dulce o amarga... Sino que como dulce amarga... Ácida... ¿Eh? ¿Eh? Para mí... No puedo describir... Humate... Tomate... ¿El tomate? Delicioso... Tomate bien maduro... ¿El tomate bien maduro? Ah ya... Pero supuestamente era como que... Es un quinto... Es un quinto... ¿No? Porque no estaba como en el picante... No está ni dentro del picante... Dulce... Ácido amargo... Sino que es... Umami... Umami... Que tiene distintas como acepciones... En el fondo... Que... Artificialmente... Los asiáticos... Especialmente los coreanos y los japoneses... Abusan mucho del umami... En comida... Le metan glutamato... El compuesto típico glutamato monosódico... Los peruanos igual... Los peruanos y todo... Eso mismo... Eso es glutamato monosódico... Pero... Pero... Claro... Pero en la naturaleza... Claro... Pero en la naturaleza... En el fondo... Tomate maduro... Carne madura... La mayoría... Las setas... Las setas tienen mucho... Las algas... Tienen mucho... Es mucho umami... Y es verdad que en cervezas... Como con años... Bien mantenida... Y bien oxidada... Te aparece umami también... Y es muy rico... No... Esta está... Exquisita... Y el alcohol... Esta cuando era fresca... Quemaba... Porque son 17 grados de alcohol... O sea... Obvio que hayas sentir alcoholes superiores... Te va a quemar... Y ahora... No quema nada... No se sienten 17 grados... Podría tener 12... Esta cuando viene... Ojo... 17... Ah... Años... De los 18... Si... De por ahí... 5 o 6 añitos... Año no... Yo pensé que esto también era de las... De las... De las más... Nuevas... Es del 2018... 19 máximo... La compré hasta acá... ¿Cierto? Si... De cuando llegó... Y eso... Un mito de que... En latas se mantienen peor... Que en botellas... Es un mito... Es un mito... No se sabe mucho... Porque falta que pasen los años... Pero... Las latas tienen un epóxico adentro... O sea... Tú cuando... Tenías una... La lata cuando se fabrica... Es aluminio... Y por adentro... Tiene un recubrimiento epóxico... Que hace que... El líquido... Lo que esté adentro... No tenga contacto con el aluminio... Entonces... En verdad... Se oxidaría más rápido... No... No pasa nada... Por eso... No está en contacto con... Si no hay oxígeno... Si no hay oxígeno... No hay oxidación... Claro... Y eso es un tema bueno... Eso es un tema... O sea... Pero... Zanjando un poquito la discusión... En lata... Siempre se conserva mejor que en botella... Asumiendo de que... Tu... Tu tecnología de envasado... En botella... Es similar a la de la lata... Porque ahí están los problemas... O sea... Si tú en latas o en botellas mal... Puedes tener muchos problemas... La lata... La lata en general... Y el contacto de repente... No sé... Como el... En general... Tú veis que llega... El líquido hasta... Acá... Y tenís algo... En lata... Tú en general... Cuando enlatáis... En el fondo... Tú haces un proceso... Como de llenado de abajo hacia arriba... Cuando llegáis arriba... Siempre tenés que dejar un poco de espuma... La espuma de CO2... Que es la que desplaza el oxígeno... El poco oxígeno que puede haber... Y tú dejáis en general caer la tapa... Porque... El proveedor te manda... La lata... Y la tapa de arriba... Viene separada... Claro... Porque al final la metí arriba... Y este borde... Es el que... En el fondo... Te sella la lata... Te une... La tapa... Con la lata... Entonces... Tú llenáis a tope... Con un poquito de espuma... Y a continuación al tiro... Cae la tapa... Y cae como... Automatizado... Automatizado... Entonces... Cuando... Cuando... Si tuvieras en cámara lenta... Esto se llena... Hasta el borde... Con espumita... Cae la tapa... Que queda como... Bailando arriba de la espuma... Y acto seguido... En el fondo... Se presiona hacia arriba... En el fondo... Con unos... Rodamientos... Que son... Los que... A mucha velocidad... Aprietan... Y te hacen este borde... Te lo sellan... Entonces... No te queda nada... Oxígeno... De hecho... La mayoría de las veces... Que uno abre la cerveza... El líquido... Se sube... O sea... No hay espacio acá... Y por lo tanto... Con buena tecnología... En la Tago... La verdad es que... Tú prácticamente... Desplazáis el 100%... Del oxígeno... Cuando estáis enlatando... O sea... Nosotros... Granizo... Tenemos una enlatadora... Relativamente chica... Pero con tecnología... De la... Tecnología de la más cara... Que es como tiene que ser... Entonces... Nuestra cerveza... Hemos hecho mediciones... De... De cuánto oxígeno disuelto... Queda adentro... Que son... Hay varias máquinas... Que te hacen eso... Es... TPO se llama... En el fondo... Que es el oxígeno total disuelto... Y... Y son números muy bajos... Casi no hay oxígeno en la lata... Y por eso... Cuando tú agarras una IPA... Por mucho que se va a degradar... En un año o en dos años... Me ha pasado que... No sé... Una granipa... La abro a los dos años... Granizo granipa... La he abierto a los dos años... Y... En color... Casi no ha variado... Antes cuando abrimos... Vimos como variaban colores... La granipa está el mismo color... O sea... No hay oxígeno... Está más viejita y todo... Pero... Pero bien tenía... Y eso es tecnología... Enlatado... Son procesos... Hola que bueno... Que bueno... Así... Un poquito haciendo... La síntesis... Claro... Estuvo rico esto...